Sí, vamos a llegar, Coach. Como sea, vamos a llegar. ¿Qué decís vos? Uy, ya sé cuál es. Sí, vamos a arrancar, vamos a arrancar, me gusta. Buen tema. Dale, que el Coach saque los hot cakes. Envíalo. Coach, Coach, sacá los hot cakes. Coach. Ahí está. Perro culazo. No, no, no. ¡Ey, what the fuck, Maya! ¡¿Who the fuck are you?! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡Ahí, mamá! La que dijo que me amaba, anda con otro vato. Y hoy, pa' olvidar sus mentiras, me jale pa'l antro. ¡Uh, uh, uh! Prendo el carro, voy fumando y el volumen alto. Parece que soy malandro, pues voy chicoteado, pura morrita, buena calidad. Se ven las luces, tronando champán, ando con los buenos de la ciudad. Y ando bien picado, no quiero parar. A la loquita, muy buen material. Polvito rosa, cae de Culiacán. Doble lavado para el personal, y ya solo en el Insta me podrás mirar. Fuerza, rígida, bebé. ¡Oh, trope! Carna, háblale al mesero, y mándale a lo nostrach. Pues ese que llegue, no dejamos de mirarnos. ¡Ja, ja, ja! De algún lado la conozco, no recuerdo cuán. Fuerpa, socarita de ángel, y ese pelo largo. Y esta noche me la voy a llevar. Mesero lleva a la otra de champán. Y es más, una vez, tráemela pa' acá. Pues yo sé muy bien que ella sí se va a acordar. Carnal aquí me pasó a retirar. Pues ya le está marcando su mamá. Desde hace rato dijo iba a llegar. Mañana nos juntamos para platicar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo se va a traer el incontro? Es una banda. ¿Qué se sirve ahí, coach? Dice spray, pero es de otro color. Es disco de in. Ah, estaba soñando. Oh, no. Oh, tropedo. Y si trae, y si trae, y si trae. Y si trae, y si trae. Y si trae la colera. Ay, no. Gal, no me mandes fotos indebidas, porfa. Respeta, dice Leonardo. Bueno, te voy a respetar. Bueno, me gustó mucho esta canción. Ya la habíamos escuchado. Y sí, a veces hay que jalarse para el antro. Pero a mí me gustaría jalarme para el antro, ganarme la guachita y llevarme en el helicóptero. Tenemos ahí un vago que me maneja el helicóptero y ahí vamos a hacer cochinar en el helicóptero con la guacha. Facha. Facha. O sea, en un helicóptero ya para vos es un lujazo, digamos. Sí. Ya subiste 10 escalones de la plaza. Eh, bueno. Sí, amigo de posta. Ay, no. Ay, Dios, cierto, me acabo de acordar. Bueno, hasta acá, hasta acá. Dicen, ¿qué cadenita se carga el...